Solo en el mundo estoy sin una mujer No tengo nada ni nadie a quien amar Pero mis penas pronto terminarán Pues sé que alguien ha de llegar a ti ¿Quién será? No lo sé Si es igual a quien soñé ser feliz Esta ha de ser la última vez Que alguien venga a mí a buscar amor Si esa es igual a quien tanto sueña A la que termine mi sufrimiento ¿Quién será? ¿Quién será? En mi vida una luz que alucará ¿Quién será? Solo en el mundo estoy sin una mujer No tengo nada ni nadie a quien amar Pero mis penas todas terminarán Pues sé que alguien ha de llegar a ti ¿Quién será? No lo sé Si es igual a quien soñé ser feliz ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién vendrá por mí? ¿Quién vendrá por mí? ¡Oye! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.